Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Twitter anunció que ya no está disponible la opción de Co-Tweet, una característica que permitía la coautoría de publicaciones al estilo de Collapse de Instagram y que llevaba meses probando. La compañía comenzó a trabajar en esta alternativa a finales de 2021 y fue en julio del año pasado cuando empezó a sus pruebas en algunas cuentas seleccionadas y por un tiempo limitado. Las pruebas de Co-Tweet comenzaron en Estados Unidos, pasado un tiempo se extendieron a Canadá y Corea. Para acceder a esta característica era necesario que uno de los usuarios creara el Co-Tweet con la publicación deseada y le enviara una invitación a su coautor, que debía disponer de una cuenta pública o figurar como uno de sus seguidores. En este caso, los Co-Tweet aparecerían de forma simultánea en la plataforma con los nombres de ambas cuentas en la parte superior. Solo el autor original del tweet, además, tenía la opción de fijarlo en su perfil. La compañía propiedad de Elon Musk informó ahora que tras probar esta característica en los últimos meses decidió descontinuarla. Con la redacción de Arminda Rincón, yo me despido hasta la próxima. Tú, mientras tanto, ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este, acá en Hormiga TV.